Buenas tardes a todos, mi nombre es Dalia Luquezzi, soy periodista de Deportes 2022. Hoy nos encontramos con Fiamma Cortés, quien es jugadora de volei uruguaya. Antes que nada, agradecerte Fiamma por brindarnos esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, contanos más o menos cómo es el volei en Uruguay, cuáles fueron tus inicios en el volei. Bueno, mirá, yo empecé jugando con 9 años en Centro Llavena, en País Andú, es una ciudad del interior. Ahí jugué hasta los 18, que cuando vas a estudiar a Montevideo, ahí termina la parte de volei del interior y te vas para la capital. Normalmente pasa eso, ahora hay un montón de carreras en el interior y por suerte se han quedado bastantes. Y ahí estuve en varios cuadros. Estuve primero en BPS, después estuve en Banco República, en Olimpia, estuve un par de años. Y después estuve un paso por Peñarol, un par de años también. Y ahora estuve en Laiva, ya hace el tercer año, en Club Laiva se llama. Y bueno, estamos en primera división de la Lipo Sur, que es la liga de Montevideo, que juega en algunos cuadros del interior también. Y tiene un montón de divisionales, pero la primera, digamos, es la liga que estamos nosotros, la divisional. Claro, y a nivel competitivo, a nivel equipo, ¿qué tal es eso? Debe ser bastante la competencia, ¿no? Está bien que quizás no es un país tan grande, pero debe ser bastante fuerte la competencia, ¿no? En el volei. Sí, dentro de lo que es el volei en Uruguay, que es un deporte bastante amateur, porque no es ni cerca como es en Argentina, que está mucho más profesional. La primera división es la competencia más fuerte que hay. Son ocho cuadros, se hace un ida y vuelta a partir de clausura. Y ahí se juega todos contra todos y hay playoff. Y sí, se juega todos los fines de semana. Hay un receso a mitad de año, donde empieza a clausura después. Y en diciembre se juegan las finales de nuevo. Y ahí se juega una final de apertura y clausura. Si son diferentes campeones, es como una final del anual, para ver quién viaja el sudamericano de clubes. Más o menos siempre se mantienen los mismos cuadros. Porque no hay tantos cuadros como para generar demasiada competencia. Pero dentro de esos cuadros el nivel es bueno. Son los mejores ocho de la liga. Están en la primera. Y seguramente van a seguir creciendo, porque el deporte siempre aparece en más chicos que les gusta, que van viendo. Lo importante es darle visibilidad al deporte y que se da a conocer también, ¿no? Que haya bastante apoyo de los clubes. Y vos debes haber tenido un apoyo bastante grande de tu familia, ¿no? Para poder jugar voleu chica y seguir cuando te vas a estudiar, ¿no? Porque no es fácil irse a estudiar y seguir practicando deportes. Sí, de hecho yo vengo de una familia de... Mi madre y mi abuela jugaron el voleu las dos. Y bueno, entienden bastante lo que es. Y sí, nosotros le damos un lugar bastante importante al voleu porque te vas a estudiar, te vas lejos de tu familia y le dedicas como ese espacio a entrenar cuando va a matar que es. Y sí, la verdad que sí, el apoyo siempre se siente. De hecho cuando viajan a ver las finales y eso sí, un montón. Deben vivir la euforia más que vos, ¿no? De nerviosismo de los partidos cada vez que vas a jugar. Sí, sí, sí. Ahora tenemos, bueno, lo que hablabas vos un poco de los clubes. En mi club hay un proyecto un poco de esto, ¿no? De sacarle un poco el amateur al deporte. Y bueno, en varios clubes se ha hecho que hay relatores, se empiezan a transmitir en vivo los partidos por YouTube, se generan canales en páginas de Instagram para que... Un poco con la pandemia también surgió esto, de que no se podían ir a ver los partidos presencialmente. Entonces se empezó a implementar un poco el tema de transmitir en vivo. Y eso está bueno porque se lleva un poco para todos lados, ¿no? O sea, había gente que veía de todo el mundo los partidos por YouTube y eso está bueno porque da otra trascendencia. Y la verdad, las redes terminan uniendo y conectando algo que quizás antes estaba desconectado de cómo, como algo tan simple, la gente puede conectarse, puede vivir, puede sentir los partidos como lo sienta alguien de ahí, alguien de afuera, familias, amigos. ¿Y cómo es tu club? ¿Cómo es tu equipo? O sea, ¿soy es un equipo consolidado? Sí, este año hay un recambio de jugadoras bastante grande, pero hay una base de jugadoras que venimos ya de hace un par de años. De hecho, cuando estábamos en Peñarol, hay algunas que nos vinimos de ahí juntas, con el cuerpo técnico también. Y esa es como la base de antes. Se han ido incorporando más jugadoras, muchas incorporaciones de jugadoras chicas, que le dan como esa frescura al plantel, que vienen con las ganas de entrenar, de aprender. Y es como una mezcla, ¿no? De las que somos un poco más grandes, tenemos un poco más de experiencia con la juventud. Tenemos una función que es bastante interesante. Y, bueno, sí, ahora tenemos un desafío que es como acoplar el plantel nuevo que hay, que hay varias incorporaciones. Pero yo creo que se va a dar bien, porque como la base ya está, y las conocemos. Aparte, es que acá nos conocemos entre todos, porque es así. Más allá de que no hayan jugado en nuestro equipo, las hemos visto, se han jugado en contra, estando en otros equipos, y nos conocemos por fuera. Entonces, es un poco más fácil, ¿no? Ya conociéndose. Ya, la verdad debe ser bastante fácil. Y sí, son tantos años, no son tantas. Debe ser como ya, es como que ya jugás contra conocidos siempre, todo el tiempo. Debe ser bastante así. Y para vos, ¿qué significa el volei? O sea, nos contabas esto de que tu abuela y tu mamá también eran jugadores de volei. Entonces, como que debes tener un sentido de pertenencia, ¿no? Con el deporte. Sí, sí, sí. Es como te decía, tiene como un lugar bastante importante en la vida. Imagínate que es casi toda una vida, entrenando y jugando. Y también, como que nos sirve a nosotras para, bueno, sacar la cabeza, ¿viste? De la rutina, de todo el día, del estudio, del trabajo. Bueno, tenés ese tiempo para dedicarle a algo que te gusta, que tal, que lo haces de chica. Y es un poco lo que hablábamos del equipo, que se ha formado como un grupo humano súper lindo, y eso es reimportante. Porque tal, sabés que vas a un ambiente en el que está bueno, en el que te divertís, en el que lo pasás bien, y encima jugás, que tal, que es lo que más nos gusta. Así que sí, tenemos un lugar bastante. ¿Cuáles son tus planes a futuro? O sea, el año es largo, debe haber varios torneos. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, nosotros este año en el club es un proyecto de aspirar a sí o sí meterse entre las cuatro primeras, a jugar los play-offs. Se armó todo este proyecto, yo te decía, sacarlo un poco de lo amateur. Hay un proyecto a largo plazo, que se está empezando a hacer ahora, con este recambio de jugadoras, el cuerpo técnico también está como muy afín de trabajar. Y, bueno, mi objetivo personal es poder contribuir al equipo desde donde yo pueda para, bueno, ayudar a llegar a ese proceso lo más exitosamente posible, ¿no? Que es, bueno, el objetivo que tenemos es llegar a las semifinales, por lo menos, y poder meternos a la final, ojalá. Y mejorar, resacar a la luz todas las virtudes, ¿no? Y dar lo mejor por el equipo. Bueno, esperemos que así sea. Te deseo mucha suerte en este año. Y espero que sea lo mejor. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por el espacio.